Nos fuimos de parranda Mis amigos y yo Mi despedida de soltero Pretendían celebrar Yo quería un lugar serio Para reflexionar Pero el güey de mi compadre Nos llevó a ese congal Salió un mesero joteando y nos dijo ¿Y qué van a tomar? Si quieren un ron con cola Se las puedo menear la copa Llegaron unas chamacas Y comenzaron a bailar Se quitaron la ropa Y nos hicieron table dance Y mi despedida fue en el motel California Que gran reventón Que gran reventón No lo voy a olvidar Está bien ojal Gracias en el motel California Pero con esas viejas Ni lo vas a notar Salud Me desperté en la mañana Con una cruda fatal Rodeado de chamacas Y del mesero puñal Me dijo Aquí te traigo tus huevitos Desayuno continental Te los hice Porque anoche Estuviste Genial Mis amigos empiernados No los lograba despertar Mi compadre llorando Pues no se podía Ni sentar Le vi el escote En las disques de chamacas Y llegué a la conclusión Que eran teclas de machete Rellenas de puro silicon Y no, 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 no No, 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 puede ser Y ellas me decían Riatatatatatatatatatatata Riatatatatatatatatatatatatatatú Moteles California